Las ovejitas juntas van, juntas van, juntas van Por todas partes, ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? Ellas a foley quieren ir, quieren ir, quieren ir Los niños al verla centrar, verla centrar, verla centrar ¡Bien! ¡Palmitas! ¡Vamos a aprender! ¡Hola, peques! Si os gusta este vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal ¡Hola! Mirad lo que os traigo hoy Es un juguete para niños entre 2 y 5 años Este juguete ofrece un modo de lectura mediante los 5 botones que tiene en su barriguita También podemos jugar y aprender con él Mediante los 2 botones que tienen sus manitas O los 2 botones que tienen sus pies Podemos jugar al mono parlanchín Habla conmigo y te contestaré O bien, Armando nos puede cantar un montón de canciones También tiene un botón de datos divertidos Mediante el cual podemos aprender un montón de curiosidades sobre el cuerpo humano Usamos la nariz para respirar y oler Si estamos cansaditos y no queremos jugar más Podemos usar el modo de acostarse Y Armando nos cuenta un cuento Y nos canta canciones para dormir Vamos a verlo ¡Mirad! ¡Hola! ¡Soy el monito Armando! ¡Hola! En esta manita Tiene este botoncito El botón canta conmigo ¡Hola, amigos! ¡Vamos a darle! ¡Halamos! ¡Halamos! Soy tan feliz Vamos a darle otra vez al botón ¡Bravo! ¡Bien! ¡Palmitas! ¡Vamos a aprender! ¡Cantemos juntos! ¡Bien! Ven, ven a jugar Te divertirás ¿Quieres escuchar más canciones? ¡Sí! ¡Sí! Una melodía fantástica ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a aprender! ¡Cantemos juntos! ¡Bien! Las ovejitas juntas van Juntas van Juntas van Por todas partes ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ellas a colegas Quieren ir Quieren ir Quieren ir Los niños al verlas centrar Verlas centrar Verlas centrar Verlas centrar Yujú Yujú Baila ¡Bien! Muy bien El monito este es muy cariñoso Hola amigo ¡Hablamos! ¡Bien! ¡Tan feliz! ¡Una melodía fantástica! ¡Uy, qué canción más chuli! ¡Cantemos juntos! ¡A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M! ¡El alfabeto que liberes! ¡Te gustaría cantar conmigo la próxima vez! ¡Otra canción! ¡Cantemos juntos! ¡Ven, ven a jugar, te divertirás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres escuchar más canciones? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una melodía fantástica! ¡Soy tan feliz! Vamos a darle a este botoncito ¡Habla conmigo y te contestaré! ¡Hola monito! ¡Hola monito! ¡Dime algo! ¡Monito guapo! ¡Monito guapo! ¿Cómo llevas el día? ¡Muy bien monito! ¡Muy bien monito! ¡Este monito repite todo lo que yo digo! ¡Este monito repite todo lo que yo digo! ¡Gracias por haber hablado conmigo! ¡De nada monito! ¡Vamos a aprender! Mirad, en esta caja Aquí tengo todos los libros Vamos a sacarlos Estos son los libros que trae Armando El cuento número 1 El cuento número 1 es de color rojo El cuento número 2 es de color lila El cuento número 3 es de color azul El cuento número 4 es de color azul ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo es este monito! ¡Qué monito más listo! ¡De verdad que sí, eh! ¡Sí! ¡Muy bien! Y el cuento número 5 es de color verde ¿Y el cuento número 5 de qué color es monito? ¡Verde! El cuento número 5 es de color verde ¡Vamos a leer estos libritos! ¡Que son muy divertidos! Vamos a darle al botón 1 Que es el rojo Y entonces leeremos El librito rojo Animales de la A a la Z Abre el libro rojo Ya lo tengo Desde el libro entero ¡Empecemos! ¿Estás listo para una aventura animal? ¡Adelante! Alce Burro Cangrejo Delfín Vayamos a la siguiente página Página 3 Elefante Flamenco Gato Hormiga Leamos la página 4 Iguana Jirafa Koala Leopardo Pasa a la página 5 Medusa Nutria Ñu Oveja Leamos la página 6 Pato Quetzal Ratón Serpiente Vayamos a la siguiente página Página 7 Tigre Urugallo 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 Vaca Guapití Guapití Seamos la página 8 Boxer Jack Zorro Hay tantos animales Desde la A a la Z Se acabó el libro Ahora vamos a darle Al botón número 2 Que es el de color Lila Un día en el cole Abre el libro morado Empecemos Estoy tan feliz por ir hoy al cole Léelo primero tú y después yo lo arrepentiré La clase empieza cuando suena la campana Nos reunimos para contar algunas cosas Genial El colegio es tan divertido Hay tanto que aprender Pasa a la página 3 Recitamos el abecedario y contamos Vamos a contar 1 2 3 4 4 Y 5 Muy bien Ya es la hora de comer A comer ¿Qué comemos hoy? Un sándwich de plátano A ver, a ver Uy, sí, es verdad Se ha hecho un sándwich de plátano Y mermelada Me encanta Y un vasito de leche Ahora toca descansar un rato Es hora de una pequeña siesta Han jugado mucho y están muy cansaditos A dormir Al despertar salimos a jugar En el recreo nos divertimos Están jugando a la pelota en el arenero Se acabó el cole Ha sido un gran día Me encanta aprender y jugar con amigos Claro que sí Porque el cole es muy divertido Y aprendemos muchas cositas Fin del cuento Este es el libro número 3 Es el libro azul Y en este libro vamos a aprender Emociones y sentimientos Fuera hace mucho viento Y brilla el sol Un día perfecto Para volar la cometa El monito Está jugando con su cometa Y se siente Feliz La cometa volaba muy alto Y de repente El viento se la llevó Se cortó la cuerda Y la cometa se fue Y el monito ¿Cómo se sentirá ahora? ¿Sorprendido? ¿Decepcionado? ¿O feliz? Yo creo que tiene cara De... Decepcionado Pobrecito Se le ha ido la cometa ¿Cómo pensáis que se siente el monito? Triste Frustrado Confuso A ver, a ver Yo creo que está un poquito frustrado Porque el monito Quiere coger su cometa Pero no hay manera Porque se la lleva el viento Y entonces Por eso se siente frustrado Pero mirad La cometa Se ha enganchado en una rama de un árbol Y entonces el monito Se ha puesto súper contento Allí está Se ha quedado enganchada en las ramas de un árbol Voy a por ella Entonces el monito Ha subido al árbol Como soy un mono Puedo trepar por el árbol Y ha cogido su cometa Entonces el monito ¿Cómo creéis que se siente ahora? ¿Feliz? ¿Tranquilo? ¿Asustado? ¡Feliz! ¡Bien! Porque ha recuperado su cometa Y está muy contento Y feliz Este ha sido un cuento Con un final feliz Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Ahora le daremos al botón Amarillito Que es el número 4 Y entonces el monito Nos contará El libro amarillito Que corresponde al número 4 Formas y colores Un día con las formas Hoy estamos de picnic Y en la cesta del picnic Mirad todas las cositas Tan interesantes Que ha llevado el monito Ha llevado el sándwich Zumo Leche Zanahorias Y uva Y todas estas comidas Tienen formas muy interesantes Tienen formas cuadradas Triangulares Rectangulares Y forma de óvalo Un óvalo Es como un círculo chafadito Mirad ¿Ves? Como las uvas Se lo están pasando muy bien Hay muchas formas y colores Luego han ido al parque En el parque Siguen habiendo Un montón de formas y colores Este perrito tan simpático Tiene una cometa Con forma de rombo Y en este juego Para niños tan divertido Tienen un montón de formas Mirad Esto es un círculo verde Este es un triángulo amarillo Cuadrado rosa ¡Qué interesante! Después de comer Apetece algo dulce Vamos a la pastelería En la pastelería El monito Armando Se ha comprado una galleta Con forma de triángulo amarillo Y la ovejita Ha elegido una galleta Con forma de Corazón rosa ¡Qué rico! Esta es la casita Donde viven Tiene una puerta Rectangular amarilla Y el tejado Es un triángulo marrón El gran día de las formas Allá donde mire Veo una nueva Y para terminar Le damos al botón verde Que es el número 5 Para que el monito Nos cuente El libro verde Que corresponde Con el número 5 ¡Yujuuu! Preparándose para ir a dormir Este es el libro verde El número 5 Es casi la hora De ir a dormir Y vamos a darnos un baño El monito Armando Se está bañando En su bañera Con forma de patito Después Se va a cenar Y después se pone Su pijama favorito De plátanos Preparándose ya Para ir a dormir Me peino Y me lavo los dientes Porque me gusta dormir Muy guapo Después elijo Un libro para leer Mi preferido es uno Sobre cómo trepar Por los árboles Después Ya está listo Para dormir Y el monito Se va a su camita Con forma de plátano Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¡Suscríbete al canal!